Hemos citado para instalar el primer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Distrital de Barranca Bermeja. Queríamos contar con la presencia del señor alcalde, el doctor Alfonso Erjas. Desafortunadamente, hoy está en acuartelamiento también, hoy está aislado y no nos pudo acompañar, pero bueno, nos acompañó la Secretaría de Hacienda, hicimos un balance de lo que ha ocurrido con este tema del COVID-19. A través de la Secretaría de Hacienda, la doctora Gloria Duarte, nos enteramos de todas las estrategias que de una u otra forma está diseñando este gobierno para enfrentar esta epidemia que hoy tiene en vilo y en acuartelamiento a la gran mayoría de los habitantes del puerto petrolero. Instalamos el periodo de sesiones extraordinarias también, con el ánimo de que, de una u otra manera, el gobierno pueda, en un momento determinado, contar con el Consejo Distrital. En caso de que se requiera de algún asunto extraordinario donde el Consejo tenga que tomar alguna decisión, pues lógicamente queda abierta ese periodo, que ha instalado mejor, ese primer periodo de sesiones extraordinarias para que, a su conocimiento y a su sapiencia, el Consejo Distrital pueda tomar decisiones que conlleven al bienestar de los habitantes de Barranca Bermeja. El mensaje primero, decirle que tienen un alcalde que está trabajando con todo, no está escatimando en absolutamente nada. Conservar la calma, primero que todo hay que conservar la calma. Tratar de hablar siempre en positivo, tratar de decirle a los amigos que no generen caos, con lo que no hay que generar caos. En ocasiones salen en las redes sociales muchos comentarios que, créanme, que no ayudan para que salgamos de esta crisis. Hay comentarios que más bien hay que reservárnoslo, hay que ser propositivos en todo lo que podamos hablar en esas redes sociales. La gente argumenta y dice que como hoy vamos a hacer un hospital de campaña es porque hay muchos infectados en el distrito de Barranca Bermeja. Les quiero decir que no. Hoy vamos con... Hoy no se ha reportado el primer caso de COVID-19 en el distrito de Barranca Bermeja. Afortunadamente, de manera oficial, no se ha hecho ningún pronunciamiento. Considero, yo sigo creyendo a las autoridades del puerto petrolero, no es así.